bueno antes de comenzar con el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban activen las notificaciones le dan opciones todas y aceptar bueno ahora si empecemos con el vídeo hola gente youtube cómo están espero que estén muy bien estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez les traigo la plantilla de la selección de brasil para el dream league soccer 2019 bueno ahora sí sin nada más que decir empecemos con el procedimiento lo primero que tendremos que hacer es entrar al link que se lo estoy dejando en la descripción del vídeo y descargarlo esperamos que se descargue luego salimos y entramos al file explorer vamos a la memoria interna download presionamos la carpeta los tres puntos extraer a ruta actual y ok como ven ya se completó ahora presionamos la carpeta de los tres puntos moverá data buscamos la carpeta del juego y ahí lo pegamos le vamos a aplicar a todo y sobreescribir esperamos que cargue como ven ya se completó ahora cerramos todas las ventanas que teníamos abiertas y ahora si le entramos al juego le damos a cancelar como ve aquí está vamos a iniciar ya en un partido le damos a salir como ven aquí está el uniforme de la selección de brasil ahora si le damos a salir como ven aquí está la plantilla con david luis neymar lucas douglas costa william coutinho tyson marcelo felipe luis silva alves alison y los demás que son de la selección de brasil bueno si salimos vamos a que vean el estadio que también está mejorado al cien por ciento bueno ahora salimos y vamos a personalizar el equipo como ven aquí está el escudo ahora vamos a editar equipación como ven que está la equipación local la equipación visitante y la tercera equipación esta equipación es la puse de una equipación de fantasía bueno aquí está el portero local portero visitante y el tercer portero bueno ahora sí salimos para finalizar este vídeo bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden regalarme un like suscribirse compartir y comentar la plantilla o que quieren que haga para la próxima bueno bueno si sin nada más que decirlo con el gameplay hasta la próxima chau sobre la próxima chau sobre la próxima chau costa neymar got to admire skill like that great chance here confident goalkeeping there no 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 Costa It's with the striker He's unstoppable Oh here's Lucas Oh and it's hit the bar His first goal for the club What a moment His first goal for the team And I'm sure many more to come And the crowd are well